no implica que usted está fuera de la voluntad de Dios implica que usted va a entrar en un proceso de auto evaluarse de auto analizarse para ver si realmente usted está o no cumpliendo a cabalidad la voluntad del Señor puede que haya momentos en la vida que tropezamos muchas veces no nos levantamos de esos tropiezos o pensamos que nos levantamos y realmente no lo hacemos puede que haya momentos en tu vida o en mi vida que hemos nos hemos deslizado y hemos llegado domingo en la tarde a la iglesia y hemos asumido que ya el Señor nos ha perdonado y ni siquiera hemos venido a humillarnos a sus pies quizás hemos perdido de vista lo que realmente santidad significa quizás hemos perdido un poco de la obediencia quizás pudiendo venir a la casa del Señor todos los servicios optamos solamente por venir el domingo si usted es de esas personas si usted siente el Señor le ha hablado a través de este mensaje si usted siente la necesidad de corroborar entre usted y el Señor si en efecto usted está bajo esa voluntad yo le invito a pasar al frente en esta hora si usted se siente que quizás su iglesia necesita más yo le invito a pasar al frente como le dije no implica que usted esté en pecado estos llamados por lo general nadie responde pero no es que usted esté en pecado simplemente usted quiere arreglar cuentas con el Señor el creyente debería humillarse ante el Señor todos los días independientemente de si usted se desliza o no debe humillarse ante el Señor todos los días habrá alguien más que quiera venir a humillarse ante el Señor en este día no ante el predicador ante el Señor aquí el predicador no cuesta para nada somos siervos inútiles que le servimos a un Dios de poder es Dios quien te llama en esta hora es Dios quien quiere asegurarse de que tu vida esté conforme a la voluntad que ella ha establecido es ese Dios el que quiere asegurarse que cuando llegue la hora tú estés listo es ese Dios oye hermanos habrá alguien más habrá alguien más que quiera decirle Señor yo quiero venir como Ruth fue a la era yo quiero seguir cada uno de esos pasos aleluya para que tú me sigas sosteniendo y me sigas apoyando y me sigas bendiciendo de manera especial y poderosa no necesito cosas económicas no necesito cosas financieras necesito que me den lo básico Señor proméeme lo básico Señor y hoy quiero darte gracias Señor porque el milagro más grande que yo pudiera jamás haber obtenido ya tú me lo atado que es la salvación de mi alma quizás haya alguien en este lugar que tenga una situación o condición de salud hay dos pastores de la iglesia que podrían orar por usted si usted se siente enfermo si tiene alguna enfermedad esta es la oportunidad para que pasen al frente para que también oremos por usted aleluya 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 te adoramos Señor te adoramos Señor te damos Señor a ti toda gloria y toda honra autoexamínese mi hermano mi hermana usted mejor que nadie sabe su condición usted mejor que nadie sabe si realmente usted está hecho a la medida o no y si no lo está en esta tarde aquí está el que puede restaurarte aquí está el que puede redimirte en esta hora Jesús de Nazaret que está en este lugar aleluya a través de su Espíritu Santo listo y dispuesto para cambiar aquellas cosas aleluya que necesitan ser cambiadas en tu vida solo tienes que decirle señores de aquí reconozco que te he fallado reconozco que te he faltado reconozco que no estoy haciendo tanto como puedo hacer reconozco que tengo que hacer un poco más todos podemos hacer un poco más todos podemos orar un poquito más todos podemos ayunar un poquito más todos podemos leer la palabra un poquito más aleluya 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 si usted no pasó al frente podría por lo menos extender sus manos hacia acá para que podamos orar por estos hermanos que si han pasado amantísimo Padre Celestial hemos predicado tu palabra Señor hemos traído tanto cuanto tú has puesto en nuestro corazón en este día Señor quizás pareciera una palabra fuerte quizás Señor aquellos que la escucharon piensen aleluya que fue más allá de donde debió haber ido pero mi conciencia está limpia Señor porque he hecho aquello que tú me mandaste a hacer he dicho aquello que tú me mandaste a decir y te doy gracias Señor porque me has dado esta oportunidad en este día Padre en este día oro Señor e intercedo por cada hermano o hermana que se encuentra aquí en este altar en esta hora Padre amado tú conoces Señor cada corazón aleluya de cada hermano o hermana o amigo o amiga que ha pasado Dios mío hay que estar en esta hora Señor tú conoces Señor aleluya sus intenciones tú conoces Señor aleluya cuánto pueden ellos hacer aleluya para tu obra tú conoces Señor cada llamado aleluya que han recibido cada siervo cada sierva aleluya que ha pasado en esta hora Señor oh Padre yo te pido Señor amado que tú al igual que ellos Dios mío les evalúes en esta hora Señor aleluya y tú concedas Padre amado cada petición que pueda haber aleluya en sus corazones en este momento conforme a aquello que hemos predicado en esta hora Señor Padre amado hemos venido ante ti Dios mío en esta hora a humillarnos ante ti Señor hemos venido Padre amado aleluya ante ti en esta hora para decirte Padre que hemos de vivir una vida conforme Señor a tu voluntad Padre amado que hemos de continuar aleluya no importa aleluya lo que suceda en el mundo a vivir una vida en santidad aleluya para ti oh Dios para que cuando llegue la hora de la verdad Dios mío podamos irnos a morar contigo al cielo Señor ¡Gracias!